El ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, destacó que en nuestro país se valora mucho la soberanía, la independencia, autodeterminación y dignidad nacional, que se demuestra en la lucha contra el imperialismo norteamericano. La soberanía para nosotros es la vida, es la existencia y instalar, crear una casa de la soberanía tiene la importancia de convertirse en un centro de estudio, de análisis, de documentación para tener permanentemente una torcha, una llama eterna en memoria y en honor de los héroes y mártires de todas las generaciones en todos los momentos en la defensa de la soberanía y la dignidad nacional. Moncada recordó además que haber expulsado al organismo regional OEA por su comportamiento intervencionista se confirma en la base de la dignidad del pueblo nicaragüense. Ya conocemos ampliamente que ese organismo, la OEA, que es un tentáculo realmente de dominación, de injerencia, de justificación de las invasiones y las agresiones del imperio norteamericano contra los países de América Latina y el Caribe y otros, realmente dejó de existir en nuestro país. Con esta decisión se le da continuidad al proceso de fortalecimiento del espíritu, conocimiento y decisión soberana de nuestro país en aras de la paz y el respeto de la independencia de los pueblos. Para TV Noticias, Román Rodríguez.